Hola a todos chavales, soy Bionce y estoy aquí en un nuevo live de Raw Redemption Este juego de motos que ya sabéis que me gusta porque me parece entretenido Aunque los juegos de motos no me gusten, pero es de motos y de pegar leches Y eso es lo que me mola, pegar leches Y bueno, hoy estamos, eh? Atrackpolis Estamos con un personaje Uh! Que es como, como de Halloween, podría ser De hecho creo que lo pusieron en Halloween, pero no se porque no lo grabé Osea, fijaos, hace ya Halloween donde queda, no? Pero bueno, este modo de juego no lo he jugado nunca Es como, osea, hay que hacer como las estrellas del GTA No? Osea, hay que pegar a gente, basicamente Vale, vale, pues entonces, eso se me da bien Vale Toma Vamos, fuera Vamos a ponernos el hacha Que mamon No, 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 gira, gira, gira Uh, chaval, casi nos vamos Pistola, 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 pistola Vamos Vamos, 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 pillad todos Uaaaah! No, 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 vale, 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 vale Mira, 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 mira Uh, chaval Toba ¡Cuidado los troncos! Quiero que pilles el policía Toba Venga, tiene agua Nooooo, Jimmy No... Vale El hacha, el hacha es la mejor, el hacha es la mejor Por aquí Un coche de policía Toma Toma Al coche de policía le puedo hacer algo Porque no tendría Toma, se ha chocado, bien, bien, bien Cuidado que viene Viene muy, muy a saco, a por mí, eh Venga, pilla, que no se muere Madre mía, me vienen con chalecos antibalas y todo Soy un tipo peligroso, eh, me tienen miedo Oh, tenemos una pistola Toma, como revienta esto, ¿no? Además se pelean entre ellos, ¿por qué se pelean entre ellos? Pillen Fuera No, no, no Oh, escopeta, 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 escopeta No, no No, no te caigas, tío Turbo, 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 me engancho Me engancho, me engancho, me engancho Yo quiero Esto Toma Es que la que peta es esto Vamos Hostia, que nos vamos Coño Joder, no veo nada Ahí va Vale He alcanzado casi ya la meta Y creo que no he alcanzado el nivel que me pedían Pero bueno Fuck the police, nunca mejor dicho Vamos 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 Dios, tres Pilla tú No, no, no Dios mío, no puedo mirar Ni un segundo Toma Vamos Al serif Al serif Tres oscote Eh, reward Vale, vale Misión ganada Perfecto Pues que pille la gente Que pille la gente Solo patadas, eh Con que solo patadas Toma Uy, que me voy yo Vale, no le he matado No le he matado No se olvide Aquí está otra vez Pero es pesado Que pesado Muy bien, muy bien Muy bien, perfecto Perfecto, o sea Esto es perfecto Venga, ¿dónde hay uno, tío? En serio 44 segundos para hacer esto Y todavía no he matado ninguno Tres Solo necesito tres ¿Cómo se agarraba, tío? Vale Me dice aquí con papi Me dice con Papi Venga, hombre A la mierda No Tío, si es que Me hacen pupitas Me hacen pupitas Pupitas Vale, vale, vale Ese podría Podría haber sido No, no Que no te den ¿Vale? Dime que alguien se muere No se muere nadie, tío Les doy patadas Pero Quítate No No veo nada además Me cago en diez 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 Tepupentes Que asco de puto Nivel Graffs and kicks only, eh Con que Graffs and kicks Only ¿Por qué coño no consigo Graff Ni kill Only Nadie, tío? Ven aquí Tú Fuera Tío Tío, que muera alguien Por favor Vamos Uno Ese ha tenido que darle a alguien Nadie, tío Nadie No, corre Ven aquí Ven, ven, ven Es que corro más que él Y entonces me paso Venga Dos, dos, dos Me quedan dos, me quedan dos Cuidado con la Cuidado con la Cuidado con la Cuidado con la Toma No, game over No Me quedaba uno Me quedaba uno Vale, ya me he quitado Ya me he quitado aquí la 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 sudadera Porque ya esto ya Ya no puede ser Y me ponen una carrera ahora ¿Sabes? Claro, porque he tenido que Pongo otro de flet De flet Oh, oh, oh Esto no estaba antes Oh, ¿qué dices? Un coche Pero, ¿qué? Oh ¿Qué co? Oh, me lo he cargado Y no sé cómo Oh, seguimos Oh, chaval Ahora se puede Ahora se puede parar los golpes Esto es nuevo O estaba ya antes No lo sé, la verdad Bueno, el caso es que es una carrerita Esto es una carrerita Sencillita Oh, vale, vale Puedo parar, puedo parar golpes Oh, te paro Te quedas y te paro Oh, chaval Me he escapado de ahí De una manera Oh Toma Le he dado Vamos Y esta música Cuento de qué La verdad es que Está bien Como acompañamiento Fuera Fuera Te paro, ¿eh? ¡Doc, doc, doc! ¡Hijo de una hiena! Se lo desgració ¿Qué número era? ¿Qué número era? Uh, una AK-47, ¿eh? Como me encuentre el tío Se va a flipar Te lo paro, te lo paro Vale, vale, vale Oh, oh, como me he esquivado ese Fuera No, 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 no Vamos Panda de Desgraciados ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Uh, fuera Oh Eh, Jürgen Ah, mierda Era de mi Era de mi De mi grupo Me da igual Oh, me la ha parado Toma, te la paro Te doy al otro Oh, tengo como un ataque Super especial Cuando, cuando paro Uh, cuidado Oye, de todo esto Voy segundo No voy primero No puede ser esto, ¿eh? Vamos a pisar Cuidado Perfecto Ahí estás Vamos Toma Toma Adiós Uh Ala, ya he ganado Si es que soy un gran macho Uh Este es de mi crew Es de mi crew Eh, ganemos Ganemos Vamos ¿Dónde está la meta? Vamos Eh, que me Oh, que me superan Quítense Uh ¿Ya no? He ganado He ganado Vale, vale Uh, que susto Vamos Ah, sí, señor Con una Con una Victoria es como sea uno Pues nada Espero que os haya gustado Roderick Denso Y ya sabéis Si queréis más Pues decídmelo Así que espero que os haya gustado El like Ahorita Muchísimas a todos Y un saludo, chavales